Buenas, buenas, buenas gente. A ver si ahí me veo bien. ¿Cómo están? Espero que anden excelentemente bien. Me estoy mirando porque me acabo, me acabo de ir a cortar el pelo. Recién volvimos de ahí con el tío porque más bien tenemos el evento de Mastermind donde empieza a las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde acá en Bariloche, en Argentina, donde vamos a tener emprendedores de República Dominicana, hay de España, hay de Portugal, hay de diferentes países de América Latina y tenemos uno de Estados Unidos pero resultó que se tiró para atrás. Pero bueno, no pasa nada. Son todos emprendedores que están buscando, o sea, que ya están encima de los 50K, como emprendedores que quizás están en los 20K y que están empezando a escalar cada vez más. Así que, súper bien. El día del Mastermind va a ser tres días, donde el día número uno se va a basar en toda la información, donde vamos a ser cinco personas que vamos a la charla. Primero va a estar, bueno, no sé quién va a estar primero, pero va a ser Teo de Contenio, de Contenio para Emprendedores B2B. Después Abus para la parte de Estrategias y Marketing y demás, todo lo que es Negocios. Después Leila por la parte de Operaciones. Después Facu, Guerra, que es el Coach de todo lo de Mastermind. Va a dar seguramente por tema de Proceso de Adquisición de Clientes, etcétera, etcétera. Y Sokobe por la parte de Ventas y Dirección. De aquí, por en realidad, Ventas y Mentalidad también, que es unas cosas principales, principales, pero literalmente principales, para que logremos muy buenos resultados en las ventas. Entonces, y en los negocios en general también, ¿no? Por eso, para mí, es una de las cosas que muchos de los emprendedores, a pesar de que estén faltando mucho, pueden seguir mejorando su mentalidad y pueden ir a otro nivel. Entonces, bueno, mañana va a ser la primera charla. Va a ser la primera vez que haga una charla en vivo, digamos, al frente de personas, de bastantes personas, sobre un tema en específico. Lo hice hace bastante tiempo, como de 180 personas, 200 personas, pero no era lo mismo. Así que en este va a ser con algo que realmente me gusta. Va a ser una locura de la charla. La preparé específicamente para emprendedores. La voy a hacer full natural. Como que mi proceso para armar la charla fue marcar palabras claves que un equipo que hace bien, o sea, con marcar palabras claves en realidad que te hacen liderar un equipo y gestionar un equipo de la mejor manera. Así que ese fue mi enfoque. Voy a ir diciendo palabras y de esas palabras voy a ir desglosando y diciendo un montón de cosas porque son las claves también en cada palabra y conectarlas con esa palabra puntualmente. Por ejemplo, decir el hecho de celebrar. Ok, lo primero que siempre tenemos que hacer es, o sea, primero empezar a decir como, che, alguna vez, o esta semana, o este mes, ¿celebraron alguna victoria? ¿Celebraron alguna victoria de su negocio? ¿Celebraron alguna victoria de su día a día? ¿Sí o no? Sí, ok. ¿Sí o no? ¿Están todos dormidos? No, sí. Me voy a meter mis preguntas literal. Y de ahí voy a empezar y voy a hablar sobre lo importante que es celebrar a tu equipo y darle incentivos también para que puedan lograr X resultados. Entonces, si nosotros le marcamos una destreza polar a todo nuestro equipo, sabemos hacia dónde vamos y el equipo empieza a cumplir y a hacer todo lo necesario para lograr esos resultados, tenemos que celebrar cada pequeña victoria. Porque cada pequeña victoria va a hacer que al final de cada mes podamos lograr los resultados que estamos buscando. No tenemos que mirar lo grande, tenemos que mirar lo pequeño. O sea, si vamos a un mes y ganemos 30 días, tenemos que mirar el día de día y semana, no el mes, porque es muy lejano de lo que va a pasar en el mes. Entonces, siempre tenemos que enfocar en el día a día qué es lo que tenemos que hacer. Y por eso, siempre, siempre es importante celebrar con cada persona las victorias que vas a tener. ¿Y cuáles son las formas de celebrar una victoria con las personas que conforman el equipo de Closers? Una de las principales formas es tener jamás uno a uno con esos, donde puedas decirle todo lo que están haciendo bien y que ellos mismos se puedan dar correcciones de todo lo que pueden mejorar. Y si no tienen correcciones, se las das vos. Entonces, de ahí, o sea, ven, jamás o lo que sea, y ahí le das correcciones. Otra cosa, siempre felicitar al público y en privado retarlos. O retarlos o darle el feedback, digamos, por así decirlo, que sería algo que quizás no... O sea, hay muchos Closers que te están haciendo bien, siempre te podés dar los feedbacks. Mirá, me parece que estén haciendo 80 lucas, 80k vendiendo, 100k vendiendo, pero siempre pueden hacer más. Entonces, capa esos Closers, o sea, en general, digamos, para no dejarlos mal enfrente a los demás, siempre tenés que dar feedback por privado. Feedback es decir, más de retarlo por algo puntual, o retarlo o bajar la línea, por así decirlo. Entonces, el tema del feedback con cosas que vos quieras retar a un Closer, tenés que hacerlo siempre en privado. Porque en público lo va a dejar mal y es como que le estás minzando a la persona. Y eso no le causa una buena sensación y no se siente bien la persona. Entonces, nosotros siempre tenemos que apoyar en público. Y si apoyamos a la persona que le está haciendo bien en público, ponemos un leaderboard, ponemos cosas puntuales donde podamos festejar lo que se están haciendo día a día, semana a semana y mes a mes, vamos a hacer que siempre quieran estar en esa... Va a haber esa cultura, digamos, y esos valores dentro de la empresa que siempre van a querer estar ganando, ganando, ganando. Por eso es tan importante celebrar. Por ejemplo, eso se me ocurrió, que está ahí leado 100%, y es por eso que marque esas palabras puntuales para que a todas las personas, yo les puedo dar, digamos, a todos los emprendedores, puedan echarle cada palabra. Y que porque cada palabra tiene una relación con las ventas y con la gestión de equipos. Entonces, nada. Si no celebran su victoria el día, celebrelas. No hace falta que sea una venta. Puede ser una victoria de que fuera a un gimnasio y es algo que cuesta y que lo hicieron bien. Puede ser una victoria de que se levantaron temprano. Pueden ser diferentes victorias que, al fin y al cabo, igual también tienen que estar relacionadas con las ventas. Porque si decimos, che, no me levantas la ciudad de mañana. Sí, es una victoria. Pero eso, que te está haciendo acercar a que vendas algo, a que vendas más, depende de lo que hagas con tu tiempo. Si no lo estás utilizando, claramente no. Pero si lo estás utilizando para que puedas vender más o para que puedas hacer algo extra, para que después puedas vender más. O sea, es como estudiar, dar test feedback, tus llamadas, escuchar cosas o hacer algo puntual. O tomar cursos, por ejemplo. Eso sí te va a ayudar. Pero si no lo estás utilizando, tampoco es un editor. Entonces, voy a dar charlas sobre eso. Voy a dividir los diferentes temas, digamos, dentro de la reunión. Después, esa charla no la voy a subir al público, va a estar en privado. Quizá en un futuro sí, pero ahora les voy a dar para todos los que estén dentro de Ground Closers. Voy a dar esa charla. Porque es cómo dirigir a equipos, cómo llevar a equipos adelante, cómo gestionarlos y demás. Dicho un poco de palabras. Y además les voy a dar un entregado a todas las personas para que al final de mi charla, digamos, se puedan llevar algo para que puedan aplicar en el momento. Así que estoy muy contento. Estoy hasta ansioso. No, no, ansioso, porque no soy una persona ansiosa, pero estoy con ganas de dar esa charla y nada, de poder ayudar a otros emprendedores a que realmente se puedan hacer cargo de sus ventas, puedan mejorar y etcétera, etcétera. Así que nada, gente. Teo se está terminando bañando. Seguro que te va a salir. Lo voy a terminar antes el video. Me voy a entrar bañando eso también después que se agateo. Así que nada. Hoy fue un buen día. Llegamos a Cabriloche. Tuvimos el viaje. Fueron cinco horas. Tres horas a Córdoba. Y dos horas vuelo de Córdoba a Cabriloche. Y llegamos acá al hotel. Nos instalamos. Estamos en esta habitación que está bastante linda. Si lo ven ahí, tenemos la boca a mitad. Está el baño de atrás. Y recién nos miremos todo el pelo. Tenemos pipí cúcu por mañana. Y estar bien por mañana. Y ya en un rato vamos a comer. Son las 8 y 20, 8 y 21. Vamos a comer. Nos volvemos. Me voy a poner a repasar un poco lo que voy a hablar mañana. Así, más por arriba para tener un norte de lo que voy a ir hablando. Y ya mañana nos vemos. Lo importante es eso. Siempre que van a hacer una charla no hagan cosas que no sepan. Halen sobre cosas que saben. Entonces, te puede pasar cualquier cosa frente a la conversación o a la charla o lo que sea. Pero, como olvidarte de algo puntual. Pero como sabes, siempre lo podés pilotear. O siempre podés salir con ese tema. Si no sabes, no tomes nunca cosas que no sabes. Me pasan siempre en las llamadas que hago en vivo con los clientes o con los emprendedores. Nunca no me quedo sin una respuesta. Porque siempre tengo algo para aportarles. Cuando no lo sé, le digo, mira, sinceramente no lo sé. Pero me voy a poner a averiguar para que lo podamos aplicar. Y después te lo podamos. Vamos a ver si te funciona. Si vos crees que algo te puede funcionar, genial. Aplícalo vos primero. Y si no, si te funciona, yo también me lo puedo aplicar. Siempre se pueden aprender a otras personas. Siempre podemos aprender de nosotros mismos, de todos los errores que cometemos. Y eso es una de las cosas más importantes. Así que nada, Santi. Súper contento de estar acá en Marilioche. De empezar el día 1 del viaje. Súper, súper clean. Mañana empiece el día 1 del Mastermind. Así que nos vamos a poner con eso. Ya el segundo día nos vamos a esquiar el Cerro Catedral, si no me equivoco. Desastre para esquiar. La vez que aquí me chocó una señora, bajé por una rampa o algo así. Y cuando iba bajando, no sabía dólar, no sabía franja, no sabía nada. Y la sabé con todo lo que tenía la vieja. A la señora me la sabé, pero como si fuese, no sé, un perro que agarra un paquete así. La levanté. Eso era igual bastante chiquito, pero igual la levanté. Y espero que no pase lo mismo, tal vez. Y el tercer día tenemos moto de nieve. Vamos a andar en moto de nieve. Así que súper, súper, súper clean. Nunca anduve en moto de nieve. Siempre anduve en moto de agua. Hace poco en Dubái. Siempre anduve en moto. Siempre anduve en cuatris. Me gustan mucho los cuatris. El cuatriciclo o el cuadro, digamos. No te gustaste un momento. Estaba en el proceso de competir. Nunca competí, pero sí estuve en el proceso. Y nada, me gusta la QTV, kartings, todo lo que sea. El deporte así medio extremo. A mí me encanta. Y nada, creo que es el último día. Y ya el lunes nos volvemos para Córdoba. Estoy en el proceso también de adquirir una nueva casa para mí y Teo. Para Teo y para mí, en realidad. Porque nos vamos a las sierras. Y es una casa súper linda. Así que nada, tengo que hablar. No sé si me respondió. Yo envío si me respondió, ¿no? No me respondió bien. Pero bueno, apenas me responda, le voy a poner un llamado. O un closer. Y también es una persona de negocio, que de repente es la persona con la que voy a hablar. Tiene propiedades, tiene un montón de cosas por todos lados. Es un profesional, no sé si arquitecto o ingeniero. La tiene clara el tipo. Así que, bueno, siempre con respeto. Tipo, tratando de aportar y que me aporta a mí. Y vamos a ver si podemos llegar a algún acuerdo. En el cual yo pueda alquilarme la casa. Y empezar en agosto. ¿Tiene un parado? Porque es muy lindo el lugar. Está rodeado de montañas. Tiene un lago al frente. Y tiene dos pinos así. Y después es un barrio privado. Bastante clean. Más allá de eso, de seguridad, de comodidad y demás. Y está en el medio de la sierra. O sea, está entre una ciudad grande, que es Córdoba. Y Misa General de Grano, que es un pueblo. Que es bastante turístico igual. Así que está entre esos dos lugares. Si lo quieren buscar en Google, encuentran Misa General de Grano. Yo soy de ahí. Y Córdoba, que es la segunda ciudad más grande de todo el país. Argentina. Está a una hora más o menos. Así que nada, son todos esos updates que tengo. Mañana arranco el mastermind. Les voy a comentar como me fue. Voy a ver, súper clean. Literal, o sea, les voy a romper con la chaleza. Porque sí que les voy a ayudar mucho a los planteadores. Y ya. Voy a también ver un hecho ahorita sobre Call Gordon. Sobre cómo manejar equipos de alto rendimiento de ventas. Yo lo tengo ahí como un referente. Porque literal, muy crack. Hacía 3 millones de dólares y 4 millones de dólares por mes. Y sube por el mismo camino. Pero sin... Bueno, no sé si él está muy try-hard o no. Pero sin que ni tiempo dependa tanto de negocios. Le vas agradeciendo que pueda llegar a esos 1, 2, 3, 4 millones. Y me gustaría mucho más por eso. Así que nada, espero que les haya gustado. Vamos a salir con todas, con el mastermind. Y nos vemos en los próximos días. Que les voy a ir comentando como fue. Así que nada. Que no me ayude. De putísima madre, literal. Así que nada, señor. Voy a ir para un baño. Voy a comer con el equipo. Pero hoy, con Agus, con Lerita y con todo el equipo. Y con Teo y con demás. Y nada. Nos vemos mañana en un nuevo video. Y en una nueva llamadita. Chau.